Padre bueno, Padre santo que está en el cielo, Señor, santo, santo y bendito sea su nombre. Gracias le damos nuevamente, Señor, por esta mañana de sábado, por permitirnos, Señor, un sábado más el poder estar aquí para poder glorificar, Señor, y para poder aprender más de usted. En sus manos de amor nos colocamos, Señor, y colocamos a su pueblo, a donde quiera que esté, Señor. Ayúdenos para que cada día podamos ser luz, Señor, ahí donde estemos, ahí donde vayamos, para que su Espíritu Santo pueda llenarnos, Señor, y así nosotros poder dar ese mensaje que tanto necesita este mundo. Quédese con su pueblo y acompáñenos en esta hora. Todo esto se lo rogamos en el bendito nombre de su Hijo, amado Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Feliz Santo Sábado, hermanos. Esta es la Escuela Sabática número 2 de la primera de este trimestre, que se titula, que estamos hablando acerca del libro de Daniel, y la segunda lección se titula De Jerusalén a Babilonia, y bueno, va a versar más que todo en Daniel 1, acerca de la prueba de Daniel y sus amigos, y más o menos ya lo sabemos todo, más o menos esta historia, bueno, los que son dentro de la iglesia, desde muy pequeños se ha contado, y los que son nuevos también, ya cuando se estudia Daniel 1, pues ya se sabe, pero vamos a intentar recordar un poco esto y sacar un poco más acerca de esta lección. Dice el versículo para memorizar, a estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Daniel 1, 7 dice, La Biblia dice no teme mostrar debilidad de la humanidad caída, desde Génesis 3 en adelante, el pecado humano y sus tristes resultados saltan a la vista. Al mismo tiempo, también vemos casos de personas que muestran una gran fidelidad a Dios, incluso cuando se enfrentan a incentivos poderosos para hacer cualquier cosa menos fieles. Algunos de los ejemplos más conmovedores de esa fidelidad lo vemos en el libro de Daniel, y al libro de Daniel también no solamente hay este caso, sino que otros dos casos en los que se mostró fidelidad tanto Daniel y sus amigos. Sin embargo, dice, Mientras estudiamos Daniel, tengamos en cuenta que el verdadero héroe del libro es Dios. Estamos tan acostumbrados a las historias que enfatizan la fidelidad de Daniel y sus amigos que podemos olvidarnos de exaltar la fidelidad de aquel que guió y sostuvo a estos cuatro jóvenes mientras confrontaban el poder y el encanto del imperio babilónico. Ser fiel ya es un desafío en la propia tierra y lugar, dice, y ni hablar de enfrentar presiones de una tierra, cultura y religión extranjera. Pero los protagonistas humanos enfrentan los desafíos porque, como el apóstol Pablo, ellos saben a quién han creído y en él confían. Bueno, esta es la parte del sábado que nos habla un poco más de lo que sería la lección, mostrar que a pesar de que en la Biblia hay héroes o hay personas que muestran tanta fidelidad a Dios, también muestran la parte de la debilidad humana, no el pecado. Tenemos muchos casos en la Biblia, como por ejemplo David y muchos otros más. La parte del domingo nos habla de la soberanía de Dios, dice, a simple vista, dice, el libro de Daniel comienza con un sombrío dejo de derrota, dice, Judá ha capitulado ante Nauconosor y los vasos del templo han sido llevados de Jerusalén a la tierra de Sinar. La palabra Sinar aparece en la Biblia en Génesis 11.2, dice, como la ubicación de la torre de Babel. Sinar es una señal siniestra, dice, ya que alude a un proyecto arraigado en un desafío abierto a Dios. Y es que cuando pasó lo de la deportación del pueblo de Dios de Judá a Babilonia, estuve leyendo en el comentario bíblico acerca de, comentario bíblico o en algún otro lado, que ahorita no lo recuerdo, ayer que estaba preparando, acerca de la torre de Babel, que aún en esa época, cuando el imperio babilónico obtuvo esa gran renombre, y era un imperio tan poderoso, aún estaba parte de lo que fue la torre de Babel, y que de hecho era un lugar de culto, por todo lo que significaba. Aún así, dice, las primeras líneas de Daniel dejan en claro que la derrota de Jerusalén no se atribuye a un poder superior del rey babilónico, más bien lo ha ocurrido, ha ocurrido porque el Señor entregó en sus manos de Nauconosor a Huasín, rey de Judá. Y es que esto lo, bueno, estuvimos hablando también un poco de, un poco de la lección pasada, bueno, más que todo era un tiempo más allá de lo que estamos aquí, ¿no? Porque la lección pasada se trataba de Esdra y Neemías, y era un tiempo más allá de lo que fue el tiempo de Daniel, pero que vemos como la apostasía del pueblo llegó de Dios, que ya estaba profetizado en el libro de Jeremías, por ejemplo, llegó a su punto culminante y Dios hizo lo que tenía que hacer, no cumplieron con lo que tenían que hacer, ¿y qué hizo? Pues hacer que el imperio babilónico invadiera y los tomara y destruyera lo que fue la ciudad. Mucho antes Dios dice, bueno, lo que estábamos comentando, mucho antes Dios anunciaba a su pueblo que si su pueblo se olvidaba de él y transgredía el pacto, lo enviaría como cautivo a una tierra extranjera. Por ende, Daniel sabe que detrás del poder militar de Babilonia y más allá de él, el Dios del cielo está liderando, está liderando la marcha de la historia. Esta visión clara de la soberanía de Dios, lo que sostiene a estos jóvenes, le da fuerza y valor para enfrentar la tentación y la presión del imperio babilónico. Yo de aquí quería destacar que Daniel y sus amigos, que eran jóvenes en ese tiempo, pero que eran jóvenes fieles, porque no solamente se trata de ese momento en el que, ahí les tocó demostrar la fidelidad a Dios, pero no es que en ese momento se habían preparado, sino que desde pequeños los habían instruido porque tenían un papel importante que realizar en la historia de este mundo. pero que detrás de todo es, detrás de que ellos habían sido deportados, habían sido alejados de su familia, llegaban a una tierra extranjera como esclavos, ellos sabían perfectamente lo que pasaba y lo que ocurriría y todo lo demás. ¿Pero por qué lo sabían? Porque estudiaban las profecías, habían sido entendidos en la palabra de Dios, en lo que existía en ese momento como palabra de Dios, en las profecías de los profetas. Y entonces sabían que eso iba a pasar porque Dios ya se los había dicho de antemano. Entonces, a pesar de que, no quiere decir que sabiendo eso, tenían que ser fieles sí o sí, pero ellos ya tenían conocimiento de lo que pasaría en un futuro y estaban seguros y agarraigados en las promesas de Dios que pase lo que pase, Dios iba a triunfar. Hoy en día, traigo a relucción esto porque esto en la escuela sabática deberían de hacer la alusión. Bueno, más adelante dicen alguna cosa, pero no tan así. Hablando de Babilonia y de todo esto, ¿qué pasa hoy en día con los que estamos en el tiempo del fin? Pues que con las profecías de Daniel precisamente, sobre todo los capítulos 11, que hoy en día más que nunca vemos su cumplimiento exacto, que no es como la iglesia adventista lo está pregonando, que solamente es algo espiritual, sino que vemos cada día, con cada cosa que pasa, sobre todo en esta semana pasada, que el cumplimiento de Daniel es literal y que estamos viviendo en ese punto, en esa transición de esos versículos y que por lo tanto, si vemos que estamos en ese tiempo del fin y que todo está así, a punto de estallar, pues debemos de aferrarnos más a Dios y buscarlo más para poder ser fieles porque nos tocará pruebas así como Daniel y sus amigos. Les tocó defender su fe, a nosotros nos tocará defender nuestra fe y en circunstancias, lo más seguro, más difíciles de los que las tenían ellos. Si alguien quiere comentar, pueden hacerlo. Luego estamos a las puertas de que se abra una gran oportunidad de poder dar el Evangelio con mucha fuerza, porque realmente, desgraciadamente, ya hemos dicho muchas veces y sabemos de sobras que la gente no reacciona hasta que no ve el agua al cuello. Y lo que pasó esta semana pasada con este asesinato de este general iraní, yo detecté en mi entorno alarma, la gente realmente se da cuenta que estamos a las puertas de un desastre. Y aunque la tentación de mirar para otro lado todavía es muy fuerte, cuando suceden estas noticias tan claras y que te dan en la cara de lleno, pues la gente, aunque no sepa de la Biblia, pues se alarma y sabe que está a punto de suceder algo grave, porque ya entiende todo el mundo que si Irán entra en guerra nos va a afectar en petróleo, en tantas cosas, va a haber crisis fuerte. Entonces, yo con mi familia aproveché para mandarles Daniel 11 versículos finales, traduciéndoselo a hoy en día cómo está sucediendo y por primera vez pues no hubo burlas, no hubo burlas, la gente, entonces con esto quiero decir que se abre realmente una puerta, pero lo vamos a pasar mal, claro. Sí, sí, claro está y cuando uno ve este tipo de noticias, como lo que pasó en esta semana, que ya Víctor estuvo comentando las noticias de actualidad en la segunda parte y tú, bueno, ves lo que son las redes sociales y estas cosas y generalmente adventistas, ¿no?, que se mueven por este mundo y ves que un comentario nada de lo que ha pasado, o sea, como que no ocurriese nada o como que eso que pasó, mira, parte de lo que está pasando en el mundo, ¿no?, de todo, pero que un comentario hacer que eso es parte de la profecía que la estamos viviendo, nada, en ningún, al menos de mis contactos adventistas, adventistas, ya no hablo de los que siguen las conferencias y que ya están enterados de todo esto, ¿no?, o de algunos otros que también están un poco con estas noticias, pero adventistas en sí, nadie, nadie, ni comentar, ni decir nada y aseguro que hoy en la iglesia tampoco se hará este tipo de comentarios, entonces es muy triste porque, ¿por qué?, porque nosotros estamos viviendo esas etapas finales y por lo tanto sabemos que el fin está cerca, más nosotros que sabemos cuándo es el fin, pero que sabemos que no vamos perdidos en cuanto a todo eso porque se están desarrollando los eventos tal cual se han ido diciendo, sobre todo desde que se está mencionando acerca de Daniel 11, desde que este ministerio ha hecho este análisis de este capítulo y lo ha presentado, de hecho le escribían a Víctor, no sé si esta semana o la semana anterior no recuerdo, una persona que hace tiempo no le escribía, hace muchos años y le volvió a escribir y le dijo, esta semana he estado acordándome de que, de todo esto, de que lo que has dicho en el pasado hoy en día se está cumpliendo tal cual, entonces, y no es que simplemente él ha estado mencionando que las profecías de la palabra de Dios, que él ha dado de profeta o de vidente como muchos lo quieren hacer ver, pero que que la iglesia adventista no tenga pero ni de decir absolutamente nada acerca de esto es triste porque entonces ¿cómo es que se llama el pueblo del tiempo del fin? ¿o cómo es que se llena la boca de que están esperando a Cristo o de que o de que Cristo ya viene? o sea, ¿cómo lo demuestran? Si hay cosas específicas que muestran que Cristo viene, pero con solo decir, mira, lo que está pasando en el mundo es eso y ya está para muchas personas no se les puede llevar el mensaje de esta forma. Y aquí la Escuela Sabática nos habla y nos dice al finalizar este día, dice, al enfrentar los desafíos del siglo XXI necesitamos recuperar la percepción de Dios que se refleja tan vívidamente en el libro de Daniel. Según este libro, el Dios a quien servimos no solo impulsa la fuerza de la historia mediante su soberanía, sino que también interviene misericordiosamente en la vida de su pueblo para brindarle una ayuda crucial en un momento de necesidad. Y, como veremos más adelante, lo que Dios hizo por los cautivos hebreos lo hará por su pueblo en el tiempo del fin independientemente de los diversos ataques contra ellos y su fe. Y lo deja, deja este comentario y lo hace un poco generalizado, ¿no? y un poco así. Bueno, Dios es el Dios, es un Dios que tiene el control de la historia y por lo tanto no debemos de preocuparnos. Al menos es mi percepción cuando leo esto. No debemos de preocuparnos por lo que hacen los demás, ¿no? Lo que ha sido el pensar de hace tiempo de la iglesia adventista. Dios es el Dios que tiene el control. sí, Dios tiene el control de la historia, pero nosotros debemos de estar pendientes de lo que pase porque de esa forma entonces sabemos en qué punto de la historia estamos. Pero sí, lo ponemos como que mira, ya Dios se encargará de todo eso. Nosotros solo sigamos adelante y mantengamos nuestra fe y ya está, y se acabó. No nos enteramos entonces de la película ni de nada de lo que está pasando. Sí, a ver, es correcto evidentemente que todo lo que sucede Dios lo lleva al control y que no somos nosotros, sino que es el Espíritu Santo y todo esto, pero también podemos llevar al extremo eso. Porque lo están haciendo los evangélicos eso. Que es el Espíritu que me lleva, el Espíritu me dice, el Espíritu me da, el Espíritu me corre y al final tú no haces nada. ¿Y dónde está la voluntad humana? ¿Y dónde está la voluntad de David de seguir a Dios? Porque sin la voluntad humana Dios no puede actuar en ti. Eso es evidente y en la guay lo dejan muy claro. Entonces, ese cinco, ese que representaba esa persona que está unida a Dios y por eso puede actuar. O sea, Dios solo no va a hacer las cosas. Dios va a necesitar un agente humano o agentes humanos para hacerlas. pero no porque él no pueda sino porque ya lo vimos el otro día quiere que participemos de su naturaleza divina. Nos mete en el plan para que seamos parte de él y uno con él. Y esa es la misericordia de Dios y esa es la bondad real de Dios que nos quiere hacer luchar con él. Entonces, ¿qué hay más que eso? Que es serle útil a él. Nada más. Entonces, lo que decías, ¿no? que yo estoy hablando con un pastor y eso fue una de las razones por las cuales, pues, estoy fuera también, ¿no? Él decía que, bueno, ya tú vive tu vida, ¿no? Y ya, bueno, si tú estás con Dios, ¿qué te va a pasar, no? Los demás sí que les atacarán las cosas, pero a ti no, ¿no? Digo, pero, ¿usted está hablando de qué? ¿De los 144.000 o de qué está hablando? Porque está hablando del ya, incluso de la persecución, ¿no? Entonces, a mucha gente va a morir, mucha gente va a morir, muchos creyentes van a morir y no todos les saldrán como a Daniel les salió, ¿eh? No, claro. No todos. Muchos valdenses se les ataban las manos a los tobillos y salían volando por las cornisas y eso es que, ¿no hacían la voluntad de Dios? ¿No hizo Dios nada por ellos? Entonces, ¿a qué estamos jugando aquí, ¿no? Entonces, está bien el énfasis, pero lo dicen demasiado, lo dicen demasiado, ¿no? El énfasis lo ponen en lo que ellos quieren hacer ver, pero, por otro lado, se debería de aclarar que tampoco es que nosotros no vamos a quedarnos así, como dice Ángel, ¿no? Quietitos, sin hacer absolutamente nada, porque no es así. Incluso en nuestra salvación, sí, Dios hace, o sea, Dios nos da todo para que nosotros podamos, pero lo que Dios no puede obligarnos es a que nuestra voluntad la pongamos a su servicio, tenemos que hacerlo nosotros, tiene que salir de nosotros, porque tenemos parte en esa salvación, porque si no, entonces, qué fácil sería, ¿no? Que Dios dirigiera así a todos y los hiciera como máquinas o como robots para que les sirviesen, no es así, el humano tiene parte también con la salvación. En la parte del lunes nos habla de fe bajo presión y ya empieza con Daniel, Daniel 1, que, que, bueno, vamos a comenzar a leer Daniel 1 para que más o menos vayamos viendo, aunque ya lo sabemos todo, pero hay cosas interesantes a destacar. Dice, En el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y los colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Cuando leí el comentario bíblico acerca de eso, de la casa del tesoro, dice que era una especie de museo que tenían los babilonios, donde exponían un poco las cosas maestrosas que ellos tenían y todo lo que iban recogiendo en cada una de las batallas, lo más importante, por eso es que se trajeron ciertas cosas, lo más valioso, y esa casa del tesoro era así, como una especie de museo donde ellos exponían a sus visitantes o a las personas que vinieran ahí de la grandeza que tenían, de cómo se habían hecho de estas cosas o la grandeza de su reino. Y dijo el rey Aspenaz, dice, jefe de los eunucos que trajese de los hijos de Israel del linaje de los príncipes. Muchachos, dice, a quienes no hubiese tacha alguna de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey que los enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Vemos que, bueno, era en general la costumbre de los imperios de cuando tomaba cautivos a los pueblos que, bueno, a los lugares que ellos tomaban de rehenes, pues para poder servir en el palacio, tomaban de lo mejorcito, no iban a tomar a cualquiera. Nos habla aquí de cómo eran, que no hubiese tacha alguna y no sé si recuerdan que en el servicio del santuario, bueno, más adelante creo que lo dice aquí la escuela, en el servicio del santuario también se escogía a los sacrificios, tenían que ser animales que no tuviesen tacha alguna, que fueran perfectos, porque simbolizaban a quién, simbolizaban a Cristo, ¿no? De buen parecer, feo, bueno, aquí lo dice, feos no eran, si eran de las personas nobles o que venían de príncipes de Judá, pues dice que de buen parecer y tampoco tonto, dice, enseñado en toda sabiduría, sabios en ciencia y buen entendimiento, personas inteligentes que tuvieran un conocimiento de, que fueran cultos, ¿no? porque más que todo lo que está describiendo, está describiendo aquí a un tipo de jóvenes totalmente, bueno, no sé con qué compararlos hoy en día, pero, porque creo que no existen así, pero que, que era lo mejor de lo mejor y que entonces vemos aún más, ¿no? O sea, estos jóvenes que fueron expuestos al imperio babilónico eran personas con mucha inteligencia y también atractivos y le señaló, dice el rey, la ración para cada día, bueno, ya veremos luego más adelante al final una cita de Elena Guaya acerca de, bueno, de este versículo y del versículo final de este capítulo de Daniel y le señaló el rey, dice, para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que bebía y que los criase tres años que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entonces estaban, dice Daniel, Ananías, Misael, Azarías y los hijos de Judá. Le señaló cuál era la, bueno, esto ya lo hemos hablado en otras ocasiones, pero le señaló, dice, la ración de la comida del rey, lo que comían en el reino, ¿no? Que ya nos podemos imaginar qué tipo de cosas eran. También cuando fui a investigar un poco acerca de esto, habla de que, bueno, primero, ellos, bueno, vamos a seguir leyendo y luego hago el comentario este. Dice, y entre ellos estaba, bueno, a estos los jefes de los eunucos puso nombres, puso a Daniel Belsazar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesach y a Sarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón, dice, no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía, pidió por tanto al jefe de los eunucos que no les obligase a contaminarse. Daniel tenía muy claro qué es lo que pasaba entre la comida del rey, Habla aquí el comentario bíblico que, bueno, podía haber carnes inmundas, cosa que ellos obviamente no iban a comer y no solamente eso era parte de lo que por lo que ellos sabían que Daniel se había negado sino porque también dice que ese tipo de comidas que estaba con lo que comían en el reino eran cosas que se habían sacrificado a los ídolos, a los tantos ídolos que tenían y por lo tanto para ellos, para los judíos era una abominación. Entonces, son parte de, bueno, y aparte que vino, y Daniel, bueno, ya luego cuando Elena Guay comenta en Patriarcas y Profetas y Reyes, habla de que, claro, ellos habían tenido una educación desde muy pequeños de temperancia absoluta, o sea, sus padres los habían preparado tanto, yo no sé si sabían o no sabían lo que iba a pasar con estos jóvenes, a lo mejor no, lo que iban a hacer, a lo que se iban a enfrentar y habían tenido una temperancia sobre todo en, bueno, en todo, pero en la comida habían sido educados así, desde muy pequeños, o sea, no es que en ese momento de, que, que pasaba esa situación es que se decidían a no, a no comer de eso, sino que lo habían hecho desde, desde su nacimiento prácticamente o desde que estaban en el vientre de su madre, de no contaminarse o de no comer comida, comidas que no le permitieran un discernimiento a su mente, ¿no? Un discernimiento mental y que estuviesen preparados para servir a Dios de la manera que lo hicieron. No sé si alguien tiene algún comentario con esto, ¿no? Bueno, seguimos. y también vemos aquí que les han cambiado los nombres y ¿por qué les cambiaron los nombres? ¿Alguien sabe? Nabucodonosor era muy astuto, quería estropearlos y por eso les puso nombres de divinidades paganas. Sí, sí, los nombres de, 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 de Daniel, de, de Mesac, de Asarías y de Sadrach eran nombres que, bueno, en general a todos los judíos, a todos a los que nacían les ponían nombres referentes a Dios o, 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 o acerca de los atributos de Dios para ellos era, era como un tipo de profecía de que así serían encaminados sus hijos. O sea, los nombres no se ponían porque les voy a poner eh, Pepito porque, porque mira, porque me gusta y ya está, ¿no? Cada nombre que se ponía tenía un objetivo y era hacer que ese hijo obtuviera esas características de ese nombre. Esa era la forma en cómo se ponían los nombres los judíos de esa época. Entonces, el objetivo de Nabucodonosor era que se, que se estropearan, que dejaran a Dios. Exactamente. Entonces, ¿qué hizo, qué hizo Nabucodonosor? Nabucodonosor, su objetivo cuando, cuando traía este tipo de, de, de cautivos, ¿no? Y que los quería que les sirviesen, su objetivo era cambiarles totalmente su doctrina, ¿no? Adoctrinarlos para el reino, para que les sirviesen y para que sirviesen en su religión, ¿no? Y en su cultura. O sea, su objetivo siempre era ese y por eso hacía estos tres años que los preparaban y todo para totalmente adoctrinarlos y que ellos desistieran de lo que creían, ¿no? Y lo primero que hacía era cambiarles el nombre y les decía, exactamente, les cambió el nombre y les puso nombres acerca de, también, dicen, bueno, algunos hablan aquí por internet que estuve investigando acerca del significado de los nombres que le puso, que por ejemplo, Belsasar, aunque tampoco está muy, muy claro, dice que hace referencia a Bel, que era la divinidad del imperio babilónico en ese, bueno, una de las tantas, pero una de las mayores era Bel, entonces, Belsasar, dicen que puede provenir, acerca, viene, proviene de, de esa divinidad, ¿no? Y así a los otros, eran cosas que se hacían, que se referían a deidades de, de su, de su religión y entonces, el objetivo de cambiarles el nombre era eso, ¿no? Que, hacerles ver que ellos estaban dedicados ya a lo que estaban y que tenían que ir cambiando sus perspectivas. ¿Yusef quiere comentar? Sí, quería, buenos días, en primer lugar, quería comentar que hay muchos paralelismos en el libro de Daniel, igual que hay en el libro de Esther, con el tiempo del fin, y este es uno de ellos, porque vemos como les cambian los nombres por nombres babilónicos, que son a dioses, homenajes a dioses paganos, para de esta forma incluso lavarles el cerebro y hacer que pierdan esa febrea que ellos han tenido de siempre. Recordemos que eran jóvenes pues que deberían tener entre 18 y 20 años, cuando fueron llevados allá, más o menos. Claro, eso es un paralelismo de lo que será luego, con todo esto que estamos viendo, de estas leyes climáticas, etcétera, etcétera, y cuando salga la ley dominical de cómo pues se hará un lavado de cerebro al mundo para que incluso eso vaya contra el pueblo de Dios y a la vez pues pierdan esa fe y acepten esas directrices, ¿no? Es decir, que hay paralelismos tremendos, tremendos. Sí, sí, interesante lo que ha dicho Josep, porque no lo había, bueno, sí, a lo mejor no lo había visto de esta forma, que sí que ya sé que tiene paralelismo y que hay que aplicar tanto, pero es cierto, lo que hoy en día se está haciendo es un adoctrinamiento total incluso con el pueblo de Dios, porque ya vemos la iglesia adventista como está en su pensar, ¿no? En todas las infiltraciones que ha ido metiendo hay cosas que ya totalmente difieren de lo que es la fe auténtica adventista o de lo que fue, ¿no? Y el adoctrinamiento no tanto del mundo sino que Satanás, a ver, el mundo más o menos lo tiene cogido, ¿no? Pero el pueblo adventista es el que tenía que meterse para adoctrinarlo y para hacerlo claudicar en cuanto vinieran estos tiempos, ¿no? Y era lo que pasaba en ese momento con Daniel y sus amigos. También creo que tenemos que recordar que a Dios Padre en la Escritura Hebrea se le llama Hashem que quiere decir el nombre. O sea, Él mismo ya es el nombre. Cuando nosotros hablamos en el nombre de Jesús, en el agua dice que el nombre de Jesús quiere decir en la mente y en el espíritu de Jesús. O sea, en lo que Él representa, en lo que Él muestra, en lo que Él es, haces la oración. Por eso el nombre en el mundo hebreo era algo más que un nombre, ¿no? Era lo que definía esa persona incluso su futuro. Hemos visto en toda la Biblia como los nombres de las personas cuando buscas el significado era una profecía de lo que iba a ser. Esa persona, ¿no? Y luego vemos otra cosa. Satanás no hizo más que imitar lo que hará Dios en el cielo. Dios nos dará un nombre nuevo. ¿Por qué? Escrito en una piedrecita, ¿verdad? Un nombre nuevo. Porque seremos nuevas personas, nuevos nacidos. Ya no seremos como antes. Por lo tanto, una nueva vida, nuevo nombre. Entonces, para que veamos cómo realmente el nombre no es sólo un detalle que, mira, ahora me lo cambio porque no me gusta, porque puede ser que ese nombre esté definiéndote también. Entonces, Dios sabe por qué te llamas así. Y más en esos momentos, en esos tiempos donde realmente se buscaba un significado al nombre. Recordamos que incluso cuando nacían en según qué situaciones le ponían el nombre en función de cómo Dios le había dado a ese niño también. Y eso marcaba la vida del niño. O sea que realmente es mucho más profundo y Satanás lo sabía y lo sabe. Por eso quiere que perdamos nuestra identidad. Que no seamos ni hombres ni mujeres ni qué somos ni el nombre pues me lo cambio porque no me gusta entonces ya no sabemos lo que somos ni dónde estamos. Y eso es lo que hacían. Era básicamente una desarraigar y reconfigurar. Hoy día sería esa palabra reconfigurar. Hay una configuración por un reset reconfiguro para que crezca hacia otra dirección completamente diferente. Pero cuando recordamos que el mismo Dios es llamado Hashem el mismo Dios es llamado el nombre ya vemos que realmente estamos tocando algo muy sagrado. No sé si has comentado esto acerca de los nombres el significado de sus nombres hebreos. No sé si lo has comentado. No, no lo he comentado. Daniel significa Dios es mi juez. Sí, sí. Y en cambio le ponen Belsasar que es Bel protege al rey. Luego Ananías el señor es bondadoso conmigo significa. Le ponen Sadrach que quiere decir inspiración al Dios Sol. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Misael semejante a Dios. y en cambio Mesac es siervo de la diosa Sheba. Azarías es el señor es mi ayuda. Y en cambio Abednego que es el nombre que le ponen siervo de Nebo. Es decir que todo era para liquidar su fe en su cerebro y hacer que aceptaran esas nuevas religiones totalmente paganas. No es extrañar que Dios persiguiera de alguna forma por así decir a Naukudonosor hasta que consiguió que cambiara su mentalidad. Al final ese era su objetivo desarraigar toda la fe la fe de estos jóvenes. claro eran jóvenes por lo tanto aún eran un poco moldeables ¿no? Ese era su aparentemente ese era su pensamiento seguramente jóvenes pues juegos y aparte que luego ya veía que no eran jóvenes cualquiera creo que al verlos ya se daba cuenta de quienes eran ¿no? Y luego ya después con todo lo que hicieron pues ya se dio cuenta de de la capacidad que tenían estos jóvenes y los quería completamente para él ¿no? Satanás al fin y al cabo quien estaba detrás del rey Naukudonosor era Satanás y sabía lo que haría sabía lo importante que serían en la historia de este mundo y sobre todo Daniel que fue el que escribió bueno el que Dios utilizó para escribir el libro de Daniel y lo que significaba el libro de Daniel en el tiempo del fin ¿no? y de todo lo que iba de todas las profecías y de cómo se iba a desarrollar todo porque Satanás de antemano ya sabía mucha cosa por profecía también ¿os acordáis aquella chica cautiva que estaba en casa de Naaman el sirio que era leproso y aconseja si Naaman fuera a ver al profeta que es Israel pues bueno es exactamente lo mismo ¿qué pasó con esa chica? que tuvo una educación adecuada por sus padres ¿qué pasó con esos jóvenes? tuvieron una educación cristiana por así decir ¿no? en ese entonces hebrea y bueno y eso hizo mella en ellos porque eran fuertes eran fuertes en la fe bueno iremos viendo a través de la lección ¿no? exactamente bueno la lección Daniel sigue pero vamos a hacer un comentario porque más adelante habla ya de los otros versículos que dice bueno el párrafo primero ya lo habíamos comentado por lo tanto dice Daniel y sus compañeros se encuentran en circunstancias complejas para permanecer leales a Dios y sobrevivir al poder abrumador del sistema imperial se requiere nada menos que un milagro dice para complicar aún más las cosas la ciudad de Babilonia en sí también era una expresión monumental de las progresas humanas la belleza arquitectónica de los templos babilónicos los jardines colgantes y el río Éufrates que serpenteaban a través de la ciudad transmitían una imagen de poder y gloria insuperables entonces a Daniel y a sus amigos dice se les ofrece la oportunidad de ascender y disfrutar de los beneficios y la prosperidad de este sistema pueden dejar de ser cautivos hebreos y convertirse en funcionarios reales y bueno estaba esta parte también que no deja de ser cierto lo que dice aquí obviamente que los jóvenes traían una educación y se les había instruido en la palabra de Dios y eran jóvenes notables y jóvenes consagrados a Dios pero el hecho de que fuesen fuesen eso no habría no dejaba de existir el peligro de que al ver la opulencia de lo que era Babilonia en ese momento del reino tan esplendoroso de lo que era de esa cabeza de oro que luego más adelante ya el mismo Daniel lo dice de toda la belleza porque claro nosotros podemos imaginarnos cosas podemos imaginarnos como era en ese entonces el imperio babilónico pero realmente teníamos que estar ahí para saber lo que fue y la maestrosidad que tenían y la oportunidad que tenían de llegar a ser funcionarios reales personas de renombre y tener todo a sus pies sin embargo todo esto tenían una fe muy arraigada y no solamente que traían una fe arraigada sino que en el momento en cada día de su vida como nos dicen oraban a Dios para no sucumbir a todas las tentaciones que había en ese reino luego nos habla aquí la parte del mártel resueltos y firmes y ya bueno continuamos un poco con lo que habíamos dejado adelante que dice y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con esa comida ya lo hemos explicado un poco y Dios dice y Dios y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos o sea ya vemos como Dios ya estaba ahí o sea Dios estaba en favor de estos jóvenes ¿por qué? porque veía sus corazones y porque sabía lo que lo que iban a hacer en ese entonces dice que puso gracia en el corazón del jefe de los eunucos para que permitiese que esa prueba si vemos Daniel dice entonces dijo Daniel a Melzar que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel Ananías Misael y Azarías dice te ruego que hagas una prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber vemos que Daniel de primera no le dijo mira no voy a comer de esta comida y no me la hagas probar ni nada fue inteligente ¿qué le dijo? ¿qué hizo? pedirle una prueba porque él sabía que si le demostraba a esta persona que realmente ellos no necesitaban esa comida que comiendo lo que ellos comían iban a ser superiores ya estaba ya no podía negarse entonces fue astuto e inteligente y le hizo pedir esa prueba muchas veces a nosotros como pueblo de Dios a veces nos falta esa astucia para dar el mensaje sobre todo a veces queremos ir con todo a una persona que bueno digamos un católico o cualquiera que sea de cualquier religión y queremos ir y ya irlos a machacar y a decirles bueno hasta de lo que se van a morir por ser de esa religión y no se es astuto no se sabe que de esa manera estamos cerrando la puerta ¿a qué? a darles el mensaje o nuestras propias familias ¿no? a veces pasa que somos cristianos que somos de este mensaje del tiempo del fin y la familia no ¿no? o parte de la familia no y nos comportamos de una manera totalmente contrario como debería de comportarse un cristiano astuto ¿por qué? porque cerramos las puertas porque llegamos a ser tan fanáticos pero tan fanáticos que cerramos las puertas a nuestra familia a que realmente quieran conocer el mensaje claro que va a haber ocasiones en que tenemos que ponernos firmes sobre todo cuando ya se les ha dado el mensaje ¿no? o cuando ya y ves que en ese momento tenemos que ponernos firmes pero hay que ser un poco utilizar esa astucia ¿no? y esa inteligencia que Daniel pudo utilizar en este momento ¿para qué? para dar a conocer a Dios y dar a conocer que Dios puede hacer mucho más de lo que puede hacer de lo que hacía sobre todo la comida del rey como dijo Jesús ¿no? astutos como serpientes y sencillos como palomas sencillos como palomas sí, sí pero aparte de esa astucia que ellos tenían porque eran personajes inteligentes desde luego vemos como la mano de Dios interviene también, claro que les hace caer en gracia delante del capitán ¿no? les hace caer en gracia y les ofrece ¿no? esa prueba además una prueba diez días en diez días se puede cambiar tanto un rostro aquí tiene que haber un prodigio por parte del Señor para que esto se obre también también y bueno también podemos ver que claro Daniel y sus amigos lo que menciona aquí el comentario comentario bíblico adventista venían de una venían desde Judá hasta Babilonia habían unos cuantos de miles de kilómetros unos cuantos días de caminato o sea venían y claramente no llegaron a Babilonia ¿cómo decirlo? o sea su estado claramente era tal vez mejor que otro de los deportados o que otras personas que no seguían la dieta temperante que seguían ni de sus amigos pero que en ese momento él le pidió diez días claramente estaba la mano de Dios ahí porque porque Dios hizo primero caer en gracia en eso y luego que eso que eso es a prueba de diez días pues ellos resultaron como resultaron al final pero ¿qué pasaba? que estos jóvenes como dije desde el principio habían tenido una dieta temperante seguramente desde el vientre de la madre por lo tanto estaban capacitados para poder resistir todo lo que tuvieron que pasar en ese en ese cautiverio y para que esos diez días sirviesen de ellos comiendo de esa manera de que sus cuerpos volvieran a a su tonalidad después de tan largo caminatas ¿no? es más o menos lo que comenta el comentario bíblico que si es así o no es así no lo sé pero el caso es que vemos que para que ellos se echara de ver lo que el cambio que había que había en ellos y que estaba mejor no quiere decir que en ese momento es que empezaban la dieta temperante sino que ella la traía desde desde su desde su temprana edad más que el hecho de cuánto mejoraban unos era cuánto empeoraban otros ¿no? sí que evidentemente luego otra cosa que decía Josep de 10 días digo yo creo que si vamos 10 días al McDonald's seguidos al décimo día no estamos igual que el primero pero seguro ¿no? luego es verdad que el señor solo puede actuar cuando tú haces su voluntad por lo tanto si la seguían haciendo pues ahí evidentemente yo creo que todo es junto todo está unido ¿no? todo está unido nos dice aquí bueno y él le dio esa prueba de los 10 días ¿no? empezará a comer legumbres la comida que Dios había dado en el principio ah bueno es lo que decía el ángel Dios primero quiso escuchar la decisión que tomaron ellos luego les vino la gracia y todo el camino se les aplanó pero primero tuvieron que decidir qué querían hacer si comían o no comían de la comida del rey luego actuó Dios y todo fue plano se les acabaron las dificultades y los pusieron en el mismo lugar por eso por la voluntad de Dios bueno yo aquí es quizá también una pregunta porque leyendo la lección da a entender digamos haciendo alusión al texto de Daniel 1.8 de que Daniel y sus amigos propusieron no contaminarse con la comida del rey y la lección da a entender que ese no contaminarse tenía que ver porque esta comida estas carnes eran sacrificadas ofrecidas a los ídolos yo lo encontré un poco quizá porque por lo que yo sé no eran solo las carnes por lo que yo sé por lo menos en Egipto ofrecían toda la comida a los ídolos con la cual se hubiese contaminado también comiendo cualquier otra cosa las legumbres mismas entonces es una pregunta a ver si la lección está equivocada está acertada porque como que quita un poco el énfasis de la salud en sí del tema de las carnes que es verdad que es probable que muchas carnes hayan sido inmundas y que también se haya negado por ese tema pero parece como que él niega todas las carnes y el vino es probable que vino sea con alcohol con lo cual bueno con eso también estamos claros si lo comentábamos al principio que eran eran varias cosas por las que propuso no contaminarse una de esas de hecho el enahuay lo comenta ayer lo estuve leyendo en perfectas y reyes que parte parte era eso pero que obviamente los babilónicos comían de todo o sea no se limitaban absolutamente nada y entre ellos estaban todas las carnes inmundas y el vino porque parte de mucho de eso Daniel y sus amigos sabían lo que significaba el vino lo que hacía el vino en la mente de la persona entonces tampoco querían contaminarse con eso pero sí el enahuay me parece que me parece haberlo leído ayer porque ayer estuve repasando que también lo dice pero que no solamente fue eso o sea había varias cosas por lo que no sé qué punto fue determinante me imagino que era lo de la comida claro porque además digo en un sentido cuando cuando Pablo habla sobre el tema de la carne sacrificada a los ídolos mucho lo lleva por la conciencia del otro porque el ídolo nada es como diciendo me puede contaminar por más que lo hayan ofrecido antes de darme lo hayan ofrecido a una estatua puede hacerme algo realmente eso el otro bueno la conciencia obviamente pero yo creo que es un poco como que tratan de sacar en la elección el tema de la reforma pro salud para llevarlo al tema de pura idolatría más abajo ya lo leía vi que que trataban de dar un poco de énfasis a eso si bien es cierto lo del sacrificio a ídolos el micro lo quieren del sacrificio a ídolos ya luego Pablo más adelante lo clara pero era una como una costumbre que para los hebreos era abominación comer algo sacrificado a los ídolos eso si que lo leí que pasaba en ese tiempo ya luego cuando Cristo vino y habló de todo pues ya fue reformando cierto tipo de cosas más que ese hecho del sacrificio a los ídolos porque si no luego Pablo contradecería pues es el hecho de que eran alimentos que no eran aptos bueno como hoy la sociedad hoy la sociedad come todo tipo de carnes y mariscos y etc y el cristiano pues no lo acepta porque son alimentos no limpios igual que la bebida eso yo diría que eso fue lo que ellos para mí eso fue el desencadenante aparte que la escritora dice legumbres pero parece ser yo leí algo ahora no sé si era de Len White pero leí algo que él pidió una letra una dieta equilibrada porque pidió legumbres y verduras y pidió frutas etcétera en todos los sentidos como debe ser la dieta vegetariana no solo legumbres sino que también había verduras frutas y otras cosas o como mucha gente piensa cuando lee Daniel sobre todo los evangélicos que es que Daniel solo pidió lechuga y agua y ya está y con eso pasó no él pidió eso lo que dice Josep una dieta equilibrada ¿querías comentar tú? con respecto a eso pásenle el micro a Javi extrañábamos a Javi y sus comentarios bueno sí con los evangélicos yo estuve unos años con ellos conocí gente que intentó hacer la dieta de Daniel y tomaron agua y garbanzos digamos por 10 días y le sentó fatal nosotros sabemos que claro las legumbres son proteínas es como el reemplazo mira en vez de vino tráeme agua y en vez de las carnes ponme legumbres pero seguro que los cereales las frutas y las verduras también estaban todos incluidos sí era una dieta equilibrada ellos ellos conocían perfectamente y Dios les había dado el tipo de dieta que debían de seguir para que su mente pudiese estar en perfectas condiciones y lo que decía Javi o sea dice bueno lo que decían en primer lugar al parecer Daniel entiende bien la difícil situación de funcionario por lo que propuso una prueba de 10 días bueno en segundo lugar la certeza de que el resultado sería tan positivo en tan poco tiempo se debe la absoluta confianza en Dios pero más arriba creo que que es lo que lo que da a entender y sí que da un poco de dice algo acerca de la dieta pero así muy muy escuetamente que bueno que debemos de hacer como Daniel de tratar de cuidar nuestra alimentación para que nuestras mentes y nuestros cuerpos estén en óptimas condiciones para servir a Dios pero que todo como hace tiempo en las escuelas sabáticas todo vacino lanzan una cosa y queda como tú lo quieras coger y ya está no se hace énfasis no se es directo en las cosas que se tienen que ser directas lamentablemente las escuelas sabáticas están hechas para que se lancen y tú las tomes como quieras tomarla y como te vaya mejor luego nos habla de la parte del miércoles bueno seguimos en lo mismo ¿no? Daniela y sus compañeros los eligen para el servicio real porque encajan dentro del del perfil establecido por Nabucodonosor según los oficiales del palacio debían ser jóvenes apuestos y sin ningún defecto físico bueno lo que comentábamos aquí hacen el comentario de que curiosamente dice los sacrificios y las personas que servían en el santuario debían ser sin defecto el rey de Babilonia parece compararse con el dios de Israel por cuanto exige condiciones similares para los que sirven en su palacio sabemos que también era una copia todo de todo de Dios ¿no? o sea el diablo tampoco iba a tener a sus sirvientes a personas que no valían nada o que no fueran personas en óptimas condiciones para dar ese servicio ¿no? todo lo iba imitando si Dios escogía a personas aptas para 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 ejercer el el ministerio del sacerdocio y de todo lo que lo acompañaba pues Satanás iba a hacer lo mismo ¿no? elegir a personas que fueran totalmente aptas para 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 impulsar o adoctrinar al pueblo de la mejor manera sabía que si había gente defectuosa en el pueblo no los querría escuchar ¿por qué? porque por la vista entra mucha cosa ¿no? luego dice Dios honra dice la lealtad de los cuatro cautivos hebreos y al final de su periodo de prueba de diez días se ven más saludables y mejor nutridos que los otros estudiantes que comieron a la mesa real entonces dice Dios le da a sus cuatro siervos conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias y solo Daniel Dios le da el entendimiento en toda visión y sueños jugará un papel importante en el ministerio profético de Daniel lamentablemente aquí ellos hacen este comentario hoy en día la iglesia adventista el papel profético de Daniel o las profecías de Daniel la están llevando por otro lado que no tiene nada que ver con lo que es la real interpretación de estas profecías así dice como Dios honró la fe de sus siervos en la corte de Babilonia a nosotros nos da sabiduría al enfrentar los desafíos del mundo de la experiencia de Daniel y de sus compañeros aprendemos que sin duda es posible no contaminarlos con los elementos corruptos de nuestra sociedad también aprendemos que no necesitamos aislarnos de la sociedad ni de su vida cultural para servir a Dios Daniel y sus compañeros no solo vivieron en medio de una cultura erigida sobre mentiras errores y mitos sino que además se los educa sobre la base de esas mentiras errores y mitos y sin embargo continúan siendo fieles yo leí esto y claro hay que leerlo muy bien hay que leerlo una y otra vez para entender realmente a dónde quiere llegar con esto que está diciendo porque si ponemos nosotros a ver Daniel y sus amigos eligieron estar ahí ellos querían de su voluntad propia estar en medio de la corte babilónica y en medio de todo lo que había ahí y que fuesen enseñados por los errores y las mentiras era su voluntad no lo era y aquí o sea nos ponen como la situación a lo mejor hay gente dirá ya estás llevándolo todo a dónde quieres ir pero es que a veces no se nos aclara o se nos deja así que uno no sabe ni cómo interpretarlo Daniel y sus amigos no eligieron estar ahí por lo tanto si lo que quieren hacer ver es que a nosotros nos puede pasar lo mismo a veces estar en situaciones digamos si vas a estudiar yo que sé a dónde por tu propia voluntad porque a ti te da la gana porque quieres un mejor futuro para ti o lo que sea por lo tanto tienes que ser como Daniel digamos si vas a estudiar te vas a estudiar a un colegio jesuita o yo lo que sea porque quieres un título y que ves que ahí está lo mejor y bueno pongo los ejemplos que yo podría pensar que es lo que me quiere decir aquí la escuela sabática a lo mejor no pero por tu propia voluntad te vas a ir a meter a la boca del lobo o te vas a ir a meter a a yo que sé a la política por ejemplo porque vamos un poco atrás en algunas en algunas escuelas sabáticas con que también se han planteado cierto tipo de cosas por ejemplo hablemos de Ben Carson está ahí porque Dios ha querido que esté ahí o por voluntad propia entonces a eso a ese a ese punto voy yo hace un tipo una referencia de que bueno que Dios si uno es fiel todo no pasa nada que es verdad pero se está tomando demasiado liviano hay un gran peligro y de alguna manera Dios permitió porque bueno eran las circunstancias del momento en Daniel como lo permitió en Moisés pero también es verdad que Dios a los padres de Juan el Bautista Jesús directamente ni les permitió que lo manden al colegio de los rabinos así es eso tiene mucho que ver también a ver había en esta época había eran las circunstancias y había tenía que era profecía ¿no? que también muchos de estas personas estuviesen en este tipo de situaciones porque Dios veía un futuro Dios Dios lo veía de antemano pero cuando por ejemplo hablamos de este caso de la política ¿no? hoy en día porque podemos comparar un poco la corte de Babilonia con el gobierno de Estados Unidos por ejemplo y de todo lo que lo que lo que enfoca eso entonces cuando Dios mediante el espíritu de profecía mediante la misma palabra de Dios es claro al decir que no debemos de mezclarlo ni debemos de estar en este tipo de situaciones entonces es voluntad de Dios que esta persona esté ahí o sea ¿se va a contradecir Dios de esta manera? no de ninguna es que bueno no sé hoy los adventistas no sé dónde tienen la cabeza la verdad porque muchos dicen esto ¿no? que Dios lo que dice Joseph que Dios ha permitido que él esté ahí ¿querías comentar? sí evidentemente las dudas que pasan son porque Dios no las permite eso yo creo que nadie tiene ninguna duda si tú tomas una mala decisión Dios te va a avisar pero evidentemente si tú quieres te reponer ese camino Dios lo va a permitir por eso es nuestra parte la voluntad humana que hay que recordarla y eso no aislarnos claro aquí dice que no debemos aislarnos evidentemente no debemos aislarnos eso es evidente si no seríamos una secta escondida en unos montes y ahí ya estaría ¿no? pero la gente que no ha que no recuerda la elección de hace dos trimestres pues no entenderá quizás que estemos hablando de todo esto porque recordemos que estuvimos hablando de la socialización de la iglesia de la comunidad ahí voy yo que estuvimos hablando de que no debemos negarnos a colaborar con esas asociaciones humanitarias que tenemos que hacer todo lo posible para que el pobre esté asistido porque estuvimos analizando como el concepto de pobre lo estaba metiendo como que todo pobre se salva todo rico se pierde etcétera etcétera entonces es en ese contexto en el que estamos diciendo todo esto no es buscar tres pies al gato no es que estemos demasiado finos sino es que ya tenemos la piel como se dice dura la piel curtida porque llevamos aquí ya muchos trimestres hablando dando la vuelta sobre lo mismo y han ido preparando a la gente poco a poco sutilmente como satanás hace como satanás hace para ir asumiendo y cuando leemos estas cosas asumimos ya lo que vimos hace dos trimestres no aislarnos quiere decir participar no no aislarnos es que si te toca estar ahí por lo que te toca porque ¿qué nos dice el señor? yo cuando te llame no quiero que salgas de donde estás quédate donde estás y habla a los que están a tu alrededor ese es el concepto o que hacía Enoch o que debemos hacer nosotros vivir en el campo y bajar a la ciudad pero no te vas a quedar ahí viviendo si puedes claro quedarte ahí mezclándote y voluntariamente sino que intentarás salir de ahí porque sabes que eso te afecta porque si no somos bastante presuntuosos pensando que por el hecho de ser cristianos podemos caminar por el fuego y no nos pasará nada la presunción también es pecado hay que ser prudente hablando como antes decía de los paralelismos aquí encontramos otro paralelismo con hoy en el tiempo del fin hoy ¿dónde vivimos nosotros? vivimos en un mundo que es que Babilonia y nuestros hijos tienen que ir a la escuela por ley y tienen que recibir enseñanzas no adecuadas que son engañosas como evolución y ahora todo esto de aceptar a las personas que son de sexualidad contraria en su mente o lo que sea es decir que el peligro está exactamente igual que lo tenían ellos ellos eran como esclavos por así decir y tuvieron que aceptar pues esos estudios pero eso no les influyó en su fe ni en su vida como hebreos eso quiere decir que bueno redondo en lo de antes la educación que debemos dar a nuestros hijos antes de que asistan a la escuela en las cuales serán engañados y ese es otro paralelismo que vivieron ellos y viven nuestra juventud hoy mientras estemos en este mundo que es Babilonia si si bueno y lo que comentaba Ángel es a donde yo quería llegar o sea pareciera que bueno que alguna gente comenta a veces pareciera que nosotros siempre queremos ir en contra y hacer parecer ver que la iglesia es esto y lo otro y no es así o sea cuando hablamos algo lo hablamos con propiedades porque ya hemos estado hablando como dice anteriormente de todo esto y de donde nos quieren llegar porque otra cosa fuera en que no hayan dicho nada antes y nosotros estemos tratando aquí de buscarle las mil y una sino porque hay un precedente ya anterior ya hemos estado hablando ya hemos estado diciendo las barbaridades que ellos ponen en la escuela sabática y por lo tanto cuando tú lees esto ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? la escuela sabática es pasada y todo lo que se ha estado comentando y todo lo que ellos nos quieren hacer ver las cosas por eso traje a cuento también lo de Ben Carson porque hay muchos adventistas que están metidos porque no solamente es este hombre muchos adventistas muchos están metidos en política cuando nosotros sabemos qué es lo que hay en la política y que por más que tú estés ahí no quiere decir que vas a cambiar nada y si bien es cierto dice Elena White en alguno de sus escritos que Dios tiene a personas preparadas en los gobiernos o en esto para intervenir cuando hacen ciertos tipos de cosas para beneficio del pueblo no quiere decir que estas personas es que ellos hayan querido irse a meter para cumplir esa profecía porque a veces ni son ni personas cristianas pero Dios los tiene ahí ¿para qué? porque Él tiene que estar al control de todo entonces cuando también Elena White es clara cuando dice que no debemos de mezclarlos con la política entonces nosotros vamos a hacer caso omiso bueno ahora total ya es que ni creen en Elena White la ponen como la relegan totalmente como que fue una señora loca que estuvo mal de la cabeza y ya está entonces por lo tanto se hallan con más argumentos para meterse en lo que ellos quieran porque al final el objetivo de estar metido en la política muchos dicen yo quiero ir pero porque puedo hacer cosas para el pueblo de Dios o puedo hacer cosas para la gente cuando la motivación a lo mejor no sea esa tampoco voy a juzgar a la gente pero si tú te vas a meter a la política sabiendo que la palabra de Dios te lo está negando estás siguiendo tu propia voluntad no la voluntad de Dios sí aquí hay algo obviamente que uno puede equivocarse si a nosotros todos los que hablamos aquí seguramente nos juzgan en cada detalle pueden encontrar errores pero aquí el tema es el propósito la gente dice bueno eso es lo que no se puede juzgar bueno yo no sé por qué cada persona y esta persona por qué lo hacen en sí pero si hay claro un propósito una intención de llevar al pueblo de Dios a un destino y ese destino es Babilonia y eso es lo que se está quedando claro y está quedando en evidencia y es lo que nosotros condenamos acusamos sí juzgamos realmente con criterio y con propiedad que eso está claro que se está llevando con ese propósito y se lo está llevando por un camino que no es el verdadero va más allá de un error puntual eso bueno eso se puede pasar por alto pero el propósito es muy claro y es muy evidente ¿por qué cada persona lo hace? bueno Dios sabrá y ellos quizás también pero eso sí lo tenemos que decir y eso realmente ya no nos chupamos el dedo para creernos cualquier cosa exactamente así es nosotros a ver lamentablemente y lamentablemente digo porque tampoco es que nos alegramos de lo que está pasando ni que nos regocijamos en que tengan estos tipos de errores y que mira ya podemos nosotros comentar y despotricar a diestra y siniestra porque es nuestro gusto ¿no? porque nos gozamos en ello no si lo hacemos es porque realmente nos duele que esté pasando eso en la iglesia adventista porque hay muchas personas ahí que están siendo engañadas y que ni se enteran de lo que realmente les están diciendo y muchos otros no se quieren enterar es que lo más triste es que muchos otros no se quieren enterar tú les muestras las cosas tal cual son les dices hay esto esto y esto y esto y ellos no no me interesa para mí solamente es Cristo el centro y ya está y con eso te salen siempre porque muchos muchos no se quieren enterar de lo que está pasando en la iglesia adventista y entonces todo esto ni tan siquiera lo ven cuando se dan este tipo de escuelas sabáticas en la iglesia adventista hay alguien que realmente levante la mano y diga ¿qué están haciendo? ¿o qué estamos haciendo? ¿qué es lo que se está presentando al pueblo? seguramente hay alguno o dos pero la mayoría amén amén a todo lo que se dice en las escuelas sabáticas luego vamos a continuar ya en la parte del jueves hay algo también que dice aquí en el último bueno en el tercer párrafo o el segundo párrafo que dice Naud Conosor quizás haya pensado que ese logro tuvo algo que ver con la dieta del palacio bueno hablando de que luego de los 10 días pues a Daniel se le a Daniel y sus amigos ya sabemos nosotros cómo termina al menos este primer capítulo que se le vio totalmente superiores 10 veces a todos los demás jóvenes que habían optado por la dieta del rey o sea no solamente en su rostro se le vio distinto ya al final leeré la cita de Elena White aquí sino que también en conocimiento y en todo eran 10 veces mejores en todo absolutamente curiosamente curiosamente esos 10 días luego dice 10 veces mejores dice Naud Conosor quizás haya pensado que ese logro tuvo algo que ver con la dieta del palacio y el programa de estudios que cruzaron los 4 alumnos 3 años estuvieron preparándose también pudo haber sido 6 pudo haber sido 8 pero fueron 3 años sin embargo dice Daniel y sus compañeros saben y el relato de lo muestra claramente que su desempeño superior no le debía nada al sistema babilónico todo proviene de Dios dice que poderoso ejemplo de lo que Dios puede hacer por quienes confían en él no debemos temer dice el poder abrumador de los medios de comunicación de los gobiernos ni de las otras instituciones que puedan amenazar con destruir nuestra identidad como hijos de Dios al depositar nuestra confianza en Dios podemos estar seguros que él puede sostenernos en momentos difíciles y salvaguardarnos contra todo pronóstico dice la clave es tomar las decisiones correctas cuando enfrentamos desafíos para nuestra fe y ya nos dice después al observar Daniel 1 aprendemos algunas lecciones importantes acerca de Dios 1 Dios controla la historia Dios nos da sabiduría para que podamos sortear el ambiente hostil de nuestra cultura y sociedad y 3 Dios honra a quienes confían mediante la convicción interna y el estilo de vida todo lo que dice aquí es correcto pero hay que matizar cierto tipo de cosas temer a lo que pueda ser el mundo claro que no debemos de temer o temer a lo que puedan ser los gobiernos claro que no debemos de temer porque sabemos que Dios lo controla todo Dios controla la historia Dios está al control de todo y por lo tanto lo que pueda pasar no debería de darnos miedo porque ya sabemos que al final triunfaremos o al menos eso eso es lo que es lo que debemos de tener nosotros claro pero si bien es cierto no quiere decir que nos vayamos a olvidar de lo que esté pasando a nuestro alrededor de lo que pase en los gobiernos o de lo que nos muestre el mundo en sí o de lo que esté pasando a nuestro alrededor sobre todo en el tema concerniente a las profecías tenemos que estar pendientes de todo lo que está pasando ¿por qué? porque es la manera en cómo podremos nosotros estar saber en qué punto de la historia estamos si nos perdemos todo esto ¿qué pasa? no sabremos dónde estamos y entonces seguiremos haciendo la vida como los adventistas de hoy en día planeando teniendo hijos como conejos y planeando el mundo de aquí a no sé cuántos años más es que lo cortés no quita lo valiente y además es muy importante que alguien hoy en día esté profetizando y para profetizar hay que estar al tanto de las cosas que están sucediendo de lo que están haciendo los gobiernos y de las artimañas que están usando para llevar a la gente a la perdición si hoy en día no hubiese un ministerio como este con sus escuelas sabáticas con sus cultos y con los temas que se presentan el mundo estaría desamparado totalmente no habría una voz que estuviese poniendo el dedo sobre la llaga que es al final lo que despierta a las personas no solo a los adventistas al mundo en general tú no puedes hoy en día ir a una persona de nuestra sociedad a decirle que bueno lo que hemos dicho siempre mensajes totalmente espiritualizados claro que hay una espiritualidad pero lo que despierta a la gente lo que puede despertar a nuestros familiares y a las personas que amamos y que estamos realmente preocupados porque no hay una reacción positiva y no hay una preparación ante todo lo que nos viene la única manera de despertar a estas personas es a través de dar un mensaje certero y una explicación correcta de lo que está sucediendo de todas las artimañas que se están produciendo y cómo es posible que la iglesia adventista que tiene todo este mensaje tiene toda la verdad y no esté haciendo eso eso es indignante es indignante y bueno y desde luego es una gran responsabilidad para esta iglesia que realmente no está haciendo este trabajo por tanto gracias a Dios que hay gente que es valiente y que sabe estar a la altura de los tiempos y por lo tanto profetiza está al tanto de lo que están haciendo y lo denuncia así es pero lamentablemente hoy al pueblo de Dios pareciera que le importa muy poco el pueblo o sea le importa muy poco las personas es que aquí en el texto que dice no debemos temer el poder abrumador de los medios de comunicación y de los gobiernos ni de otras instituciones que puedan amenazar con destruir nuestra identidad como hijos de Dios falta la palabra no debemos temer denunciar no debemos temer enfrentar denunciar no enfrentar como decían hacer lío no debemos temer denunciarlo o sea aquí está hablando de o sea aquí el concepto es no debemos temer al gobierno a los gobiernos puedes mezclarte con ellos no pasa nada no les temas porque Dios te va a proteger como Daniel y sus amigos exacto pero es no temas denunciarles no temas explicar lo que están haciendo por detrás porque Daniel estuvo tres años estudiando dice temas babilónicos y que estudió estudió la Biblia ¿qué estudiaba? durante tres años ¿qué estuvo estudiando durante tres años? ¿en qué los formaron durante tres años? pero pero estuvieron viendo el enemigo claro ahí estuvieron conociendo al enemigo y aún después de conocer al enemigo estuvieron conociendo los errores y los engaños del enemigo porque ellos ellos tenían muy claro de que todo lo que había en el sistema babilónico era un error ¿y qué estuvieron haciendo? quiere decir que no, ni lo toco como hoy dicen muchos adventistas ni me entero de lo que hay en el mundo oscuro hasta cierto punto ¿no? porque uy ya eres satánico por eso dice Josep que no ignoramos sus maquinaciones dice Pablo si conoces al enemigo no te va a ganar pero si eres ignorante del enemigo te las va te las va a colar por todos lados aquí se trata de conocer las artimañas y satanás es muy importante al llevar al mensaje ya se tiene que aconsejar a la gente que en la página web lo que se trata es de informar de informar no de convencer de informar que estudien todas toda la confusión que hay y que vean las pruebas y las evidencias y luego ellos tienen que coger su conciencia y su razonamiento y tomar decisiones que es lo que Dios quiere pero aquí no tratamos de convencer a nadie informar aquí realmente parece que se están aceptando las tentaciones de Satanás cuando veíamos que bueno el problema con la comida era que estaba ofrecida a los ídolos claro ahora no hay por lo menos en nuestro territorio no se ofrecen comida a los ídolos entonces parece como mira come todo es pan tranquilo lo que hablamos esto es presunción tú mézclate no pasa nada que todo esto te daré si se está llevando eso realmente si si y por lo tanto como decíamos ya para ir terminando o sea no hay no debemos ni tan siquiera ver noticias porque yo lo he escuchado de muchos adventistas para qué te pones a ver noticias para qué no te interesa no te importa Dios está al control Dios ya hará lo que tenga que hacer tú dedícate a ir a la iglesia estar sentado en una banca y a participar del club social que hay ahí y ya está por lo demás ya Dios te irá informando y el Espíritu Santo es quien te indicará qué es lo que debería hacer en cada momento y las maquinaciones son lo que decía Josep lo que dijo Jesús no ignoramos sus maquinaciones exactamente o sea dónde queda ese versículo se elimina de la Biblia hablaba de Apocalipsis 22 no le agregues ni le quites a la Biblia sus palabras pues se está haciendo porque hay muchas cosas que se le están quitando la Biblia y que no se dice todo lo que se tiene que decir entonces lamentablemente pues que no nos enteramos de nada volvemos al mismo que decíamos al principio no nos enteramos de absolutamente nada del tiempo que estamos viviendo lo que decía al principio lo que estaba pasando esta semana atrás muchos adventistas pasó esto ya pasa como pasa muchas cosas en el mundo y ya está pero de lo que tiene que ver con la profecía no se dice absolutamente nada voy a terminar con una cita de Nahual que quería no sé acerca de bueno para redondear un poco el tema de cómo eran o cómo llegaron a ser estos jóvenes hebreos en Babilonia dice en la corte de Babilonia estaban reunidos representantes de todas las tierras hombres de los más encumbrados talentos o sea eran había lo mejor de lo mejor de lo mejor de los más ricamente favorecidos con dones naturales no eran cualquier papetos lobos no eran eran personas con unos dones impresionantes y quienes poseían la cultura más amplia que el mundo pudiera otorgar o sea todo esto había dentro de las cortes de Babilonia y sin embargo dice los jóvenes hebreos no tenían pares entre todos ellos o sea había lo mejor de lo mejor de todo en todo lo que pudiese se pudiese pero sin embargo dice como estos jóvenes hebreos no había uno no había entre ellos ninguno en fuerza en fuerza dice en belleza física en vigor mental y relaciones literarias no tenían rivales el porte erguido dice el paso firme y elástico el rostro hermoso los sentidos agudos el aliento no contaminado todas estas cosas eran otros tantos certificados de sus buenos hábitos insignias de la nobleza con la que la naturaleza honra a los que obedecen sus leyes o sea cuando yo leí tú te imaginas claro tú vas conociendo la historia de Daniel y sus amigos y bueno lo que dice la biblia de jóvenes sin igual no sé qué pero cuando te empieza a hacer esta descripción de cómo era es que cómo serían yo quisiera haberlos conocido yo quiero conocerlos porque es impresionante no había como otros en todo absolutamente aquí está describiendo del todo de una persona tanto en apariencia física como por dentro o sea todo eran mejores el porte el caminar el hablar o sea no tenían iguales y a qué se debía todo eso a lo que Dios honra porque a los que obedecen sus leyes habían sido preparados desde muy pequeños para ese papel que tenían porque si no hubiesen sido así no hubiesen pasado la prueba pero Dios había inculcado a sus padres a preparar a estos jóvenes y tuvieron la suficiente fuerza para qué para aguantar y para ser los mejores en todo eso nos llama la atención a nosotros que donde quiera que estemos donde quiera que vayamos también debemos de intentar ser los mejores en todo cada cosa que hacemos debemos de intentar hacerla bien ¿por qué? porque somos representantes de Jesús somos representantes del dueño de todo de Dios y por lo tanto si no dejamos bien a Dios en todo entonces ¿cómo la gente querrá conocer ese Dios? seguro que muchos querían conocer a quienes servían Daniel y sus amigos porque lo veían impresionantes si no hay nada más que comentar vamos a terminar aquí en esta descripción que has hecho de ellos es la misma que el lengua y te hace también de Cristo ¿no? ese porte majestuoso andaba erguido etcétera es el paralelismo igual igual es decir que antes con Javier hablábamos de Daniel que era un paralelo de Cristo pero también lo eran los otros tres compañeros y además yo diría que aquí hay aún otro paralelismo con Cristo ellos escogieron la buena comida sana Cristo tuvo una tentación recordemos haz que estas piedras se conviertan en pan no solo de pan vivir al hombre es decir que también la comida estuvo ahí ¿no? así es sí sí el paralelismo en todos los sentidos el paralelismo de un principio eran sin tacha sin mancha alguna y así era Jesús lo mismo eran sus representantes ¿no? también así que vamos a terminar con una oración Padre gracias nuevamente le damos Señor porque al poder comprender Señor y ver de su palabra nos damos cuenta Señor que usted siempre está al control de todo y que nos ayuda Señor para que podamos ver la belleza que tiene su palabra y que en nuestras mentes y en nuestros corazones Señor puedan quedar esas esa palabra Señor y nos puedan ayudar para que vayamos caminando por este camino que no es fácil Señor pero que con usted todo se hace posible quédese con nosotros y quédese con su pueblo ayúdenos cada día Señor porque los tiempos son difíciles y necesitamos cada vez más de su Espíritu Santo guárdenos y acompáñenos Señor en el resto de esta mañana todo esto lo rogamos en el bendito nombre de su amado Cristo Jesús con el perdón de nuestros pecados amén amén